... Trabajadores y trabajadoras en transporte urbano hemos querido poner de manifiesto la importancia de los servicios públicos en nuestro día a día. Nos hemos acercado al complejo hospitalario para reconocer a la voz de los y las sanitarias, pero también podíamos habernos acercado a cualquier otro sector, ya sea de alimentación, ya sea de transportista, ya sea de taxis, ya sea de barrenderos y barrenderas, etc. Somos un colectivo de personas que seguimos trabajando día a día y en muchas ocasiones sin medidas suficientes de seguridad. Queda en paquete las 27 personas fallecidas en el sector sanitario haciendo su trabajo. Esto no es de recibo. Queremos decir a las administraciones, a los gobiernos, que el dinero público sea destinado para los servicios públicos de calidad. Que las personas, porque estamos hablando de personas, están muriendo en esta crisis y esto no es de recibo. No hay excusa. Tenemos compañeros y compañeras que siguen acudiendo a sus trabajos con enfermedades, con patologías y les están dando carta blanca para que sigan trabajando. Y esto no es de recibo. Por eso, tenemos que seguir protestando y tenemos que alzar nuestra voz en contra de estas políticas que siempre hacen daño a la clase trabajadora. Juntas y juntos podremos conseguirlo. ¡Ánimo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!